Hoy me encuentro con el equipo de la gerencia de subsidios y demandas individuales para informar a nuestro pueblo las actividades que tenemos mañana hasta el sábado. Cuando hoy mañana se les entrega aquí todo su equipo, todos los trabajadores siguiendo en el mes del amor mayor que lo hemos bautizado así, el mes que consiste a darle un cariño a nuestros abuelos producto que el día 29 celebramos con ellos el día del amor mayor o el día de nuestros abuelos y abuelas. Entonces mañana les vamos a dar un cariño, otro cariño y amor a nuestros abuelos como le han dado todos estos trabajadores durante los años que han trabajado aquí. Entonces nosotros mañana en la actividad tenemos enmarcado en un corte de pelo para ellos, pinta de uñas y sobre todo la recreación que es una música de ellos de recordatorio. Ahí va a estar nuestro grupo musical, el ensamble de cultura de punto del sol y artistas, poetas que vamos a presentar allí. Bueno, esa jornada, repito, es en la continuación del mes del abuelo, del mes del amor mayor, del mes de nuestros abuelos en la identificación y la atención integral de ellos. Así mismo en esta jornada, ahí va a venir atención médica, médico asistencial de ellos y como por ejemplo toma la atención y todo aquello que restarte con su eventualidad. El día viernes vamos a hacer un convenio en la academia que nos facilita a todo su equipo, a todas esas personas que nos ayudan a la disposición de estos pueblos a través de FUNDESOE y nosotros los apoyamos con todo lo que puedan necesitar de ellos para fortalecer la formación de estos pueblos. Y el día sábado, ese es el gran día del Estado, es el gobierno de calle en el sector Cancamude y Arromada. Ahí por supuesto FUNDESOE va a participar con nuestros abogados en el asesoramiento jurídico a nuestro pueblo. Y así como también ahí vamos a traer unos payasos, unas piñatas para los niños, para su recreación y en el análisis que hemos hecho de las necesidades de acuerdo a las solicitudes que ha presentado nuestro pueblo, específicamente la Pará de Cartagracia, ahí vamos a hacer una serie, una entrega de ayudas técnicas de manera de seguirle dando respuesta a nuestro pueblo en función de la capacidad presupuestaria y financiera con cuenta de inclusión. Entonces, invito a este pueblo a seguir apoyando a esta institución, a seguir apoyando a nuestro pueblo y unirnos todas las instituciones en función de la dignificación y el apoyo de nuestro pueblo con la idea o el objetivo de erradicar la pobreza extrema. Entonces, FUNDESOE, siguiendo con las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador socialista, el profesor Luis Acuña Seño y, por supuesto, de nuestra presidenta Yalisa Vallenilla y de toda la Junta Electiva, enmarcados en la dignificación de nuestro pueblo, seguimos reaccionando semanalmente, diariamente y las 24 horas ayudando a nuestro pueblo en función de dignificarlo y convertirlo en un ser humano digno y en función del humanismo y de todo el legado que nos dejó nuestro presidente Hugo Chávez Frías.